Hola, Seichi Arata. El título de la conversación de hoy es ¿Cómo ser feliz? La búsqueda de la felicidad ha sido estudiada por la psicología positiva y hoy quiero compartir contigo importantes descubrimientos. Y la respuesta a esta búsqueda implica la psicología social, neurociencia, metodología científica, filosofía y sobre todo autoconocimiento. Vamos a empezar con autoconocimiento. Para ser feliz, tienes que conocerte y entender cuál es el valor que tiene la felicidad para ti. Por eso, para poder empezar, te pregunto ¿Quieres realmente aumentar tu nivel de felicidad? ¿Entiendes cuál es el valor de la felicidad para ti? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de hacer lo que hay que hacer para ser feliz? ¿O solo dices que quieres ser feliz pero no estás dispuesto a dedicar tiempo para reflexionar? ¿O no quieres dar los incómodos pasos necesarios para transformarte? ¿Realmente quieres ser una persona más alegre, menos preocupada, menos pesimista? ¿Es que las personas cercanas a ti se quejan de que seas una persona muy negativa, triste, crítico, sencillamente aburrido? ¿Ser una persona más feliz es una prioridad para ti hoy? Piensa bien en estas preguntas, ya que esta reflexión es el primer paso preparatorio que necesitas dar para ser más feliz. ¿Ya lo has pensado? ¿Has conseguido encontrar dentro de ti una buena motivación, un sincero deseo de ser más feliz de verdad? Solo después de tener claridad sobre esta necesidad, sigue aquí ya que ahora vamos a examinar un consejo que es muy popular. Para ser feliz, solo tienes que sonreír. Parece obvio, pero no es tan sencillo. Y ahora vas a entender todo con detalle. Puedes alterar tus emociones modificando tu cuerpo. La gente sonríe porque es feliz. O son felices porque sonríen. Es un poco de las dos cosas. En la psicología social existen opiniones sobre que nuestra cara no solo expresa nuestras emociones, pero la cara también sirve para regular, dar inicio a emociones. Esta hipótesis ya ha sido discutida desde la época de Darwin, pero en 1988, algunos investigadores del área de psicología hicieron experimentos para comprobar cuál era la influencia de nuestras expresiones faciales sobre nuestras emociones. Querían saber si podrías estar más alegre si antes desbozases una sonrisa. Pero este experimento tenía que ser realizado sin revelar la verdadera intención de medir las emociones, así los voluntarios no estarían influenciados. Por lo tanto, de forma muy ingeniosa, los investigadores pidieron a cada voluntario que sujetase un lápiz. Los voluntarios fueron divididos en tres grupos para estar. Un grupo agarró el lápiz con la mano, otro grupo sujetó el lápiz con los dientes, y el tercer grupo sujetó el lápiz con los labios. Los que sujetaron el lápiz con la mano formaban parte del grupo de control, los que sujetaron el lápiz con los labios formaban parte de un grupo que, por la forma de sujetar el lápiz, hacía la boca de forma a parecer un poco enfadado. Y los que tuvieron que sujetar el lápiz con los dientes acabaron sonreiendose a darse cuenta. Entonces, todos los participantes vieron algunos dibujos y luego tuvieron que evaluar si les parecían divertidos. Y adivina, las personas que habían puesto cara enfadada dieron notas bajas. Los que sujetaron el lápiz con la mano dieron notas medias. Y los que habían sonreído por haber sujetado el lápiz con los dientes acabaron dando las mayores notas, diciendo que se había divertido mucho. Y esta teoría del lápiz es una clásica fuente científica de la hipótesis de feedback facial. De la misma forma que tu cerebro hace que tu cara sonría cuando estás feliz, puedes también hacer lo contrario, forzar la sonrisa y así tener la sensación de felicidad. Por eso algunas personas dicen que puedes sonreír sin razón alguna y así dar el primer paso para activar la felicidad. Pero ten cuidado para no sacar conclusiones precipitadas basándote en experimentos científicos. Ahora vamos a profundizar en la conversación entrando también en la parte de metodología científica y neociencia. Siempre que escuches hablar sobre algún experimento científico, es necesario tener un poco de precaución antes de ser simplista y creer que estamos antes una fórmula mágica para obtener resultados. Esta teoría del lápiz fue revisada en 2014 en un estudio mucho mayor que intentó reproducir los mismos resultados pero sin éxito. Esto provocó una sensación de asombro. Si realmente era verdad que la felicidad les llegó a las personas que sujetaran el lápiz con los dientes, cualquier otro grupo científico que intentase recrear el mismo experimento debería haber llegado al mismo resultado. Pero fueron varios grupos de científicos diferentes grabando a los participantes con el lápiz y no llegaron al mismo resultado. Y durante un tiempo, muchas personas perdieron la confianza en la hipótesis del feedback facial. Entonces, ¿las expresiones faciales no influyen en nuestras emociones? Cuando miras los detalles de las investigaciones y la metodología, vas a ver que las cosas no son así tan sencillas. Según Paul Ekman, no va a funcionar cualquier sonrisa. Si te pido que sonrías ahora sin un motivo real, probablemente no vas a hacer una sonrisa completa. No vas a solo usar el músculo cigomático mayor, porque si lo haces vas a tener lo que llamamos una sonrisa falsa. También tienes que sonreír con los ojos usando los músculos orbiculares del ojo. Y además de esto, no puedes sentirte observado. En 2018 fue publicado un nuevo estudio en el que se contaba que realmente este intento de replicar la teoría del lápiz no cedió el feedback facial, y el motivo que declaran es que el uso de cámaras para grabar los participantes acabó inhibiendo el efecto. Entonces, solo habría que hacer que los participantes se sientan un poco más cómodos, un poco más de privacidad para que se diese el efecto y lo funcionó. Tenemos que entender todos estos detalles para por fin llegar a un life hack detallado de cómo usar el feedback facial. Para ser feliz, no basta solo con sonreír. Tienes que sonreír levantando los lados de los labios usando el músculo cigomático mayor, pero también sonreír con los ojos usando los músculos orbiculares. Haz esto en un ambiente solitario, con privacidad. Pues que si sabes que estás siendo observado, evaluado, juzgado por otros o incluso por cámaras, el efecto puede no funcionar. Y esta sonrisa iniciada conscientemente por ti podrá dar inicio a una verdadera sonrisa y mayor felicidad. Ten cuidado para no perder la conciencia necesaria sobre importantes aspectos de tu vida. El problema de todo esto es que cuando seguimos este tipo de life hack poniéndonos el lápiz en la boca, sencillamente sonriendo ante un espejo y fingiendo hasta que la emoción sea real, estamos dejando de enfrentarnos a un problema quizá incluso mayor o la calza de los problemas. Por eso tenemos que ir más allá del life hack y pensar un poco en nuestra filosofía de vida. ¿Por qué tengo problemas para sentir felicidad? ¿Por qué estoy preocupado? ¿Por qué la gente más cercana me dice que soy una persona aburrida o que soy molesto? ¿Qué puedo mejorar en mi vida además de sencillamente fingir estar feliz? Todo esto es desarrollo personal en el que me doy cuenta de aspectos importantes de mi existencia que me gustaría modificar, mejorar, aumentar. El mayor problema es no tener la conciencia del estado en el que nos encontramos. No es necesario siempre e inmediatamente remediar la falta de felicidad. Alguna vez primero quiero observar cómo estoy. En ciertos momentos la tristeza es necesaria, la soledad es necesaria, está bien, el luto es necesario cuando una persona querida se va. Si ignoras esas necesidades e inmediatamente te pones a buscar por la felicidad, puedes estar ignorando algo muy importante. Una limitación de utilizar la ciencia de forma meramente instrumental y simplista es creer que puedo usar la hipótesis del feedback facial para estar feliz todo el tiempo en los momentos en los que necesito un momento introspectivo, neutro o quizá incluso un momento de tristeza para poder recomponerme. Mira, no tiene sentido ponerme un lápiz entre los dientes y forzarme a sonreír. No funciona así. Cuando buscas la felicidad forzando demasiado la situación, la felicidad va a huir de ti. En la que tienes que cuidar tu jardín para que las mariposas vengan a ti. Y usar el feedback facial para estar feliz puede ser parecido a ir cazar mariposas. Quizás sea mucho más importante cuidar primero de tu jardín, que es trabajar tu desarrollo personal, todo tu conocimiento, todo tu estima, tu propósito, tu espiritualidad, tus habilidades profesionales, tu habilidad de comunicación, ahorrar, invertir tus finanzas, cuidar tu cuerpo, tu salud. Cuidando todo esto, cuando menos te esperes, estarás viviendo una vida sí mucho más feliz. Así la felicidad será más una consecuencia y menos un objetivo en sí mismo. Tenemos que tener el contexto mayor, entendiendo que somos agentes con la capacidad de autodeterminación y también al mismo tiempo, bien estamos conectados en un contexto en sociedad y también en la dimensión temporal. Resistirse a todo esto y esperar que un life hack modifique la forma de sentir, oye, esté de una enorme superficialidad. Esto es parecido a creer que beber resuelve los problemas. Quizás lo resuelva de forma superficial, temporal, pero con daños todavía mayores cuando llegue la resaca. Para cuidar de tu jardín, convertirte a una persona mejor y más feliz, te invito a visitar a rata.se barra felicidad.